bien bien ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo reemplazar un cv joint para no agarrarlo a golpes esta es la herramienta que tenemos que utilizar entonces aquí nos vamos a poner exactamente en donde queda la bota lo apretamos la bota vieja pues la vamos a romper tener que romperla por completo para sacarla colocamos nuestra herramienta y ahora vamos a empezar a apretar esta tuerca con el impacto y a la hora de ir apretando la tuerca nos va a ir sacando el balero tienen que fijarse en ocasiones adentro lleva un seguro hay que abrir el seguro con unas pinzas para que salga en este caso esta no trae seguro por fuera entonces aquí nada más denle apriete con el impacto a esta tuerca para que lo saque vale 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 Ahora salió Esa fue la manera correcta para sacarlo Y no golpearlo Vamos a quitar ya la herramienta Para instalar ya el nuevo Bien, ya vamos a instalar Nuevo nuestro silicon Entonces vamos a engrasarlo Pero primero vamos a instalar La bota nueva Pues vamos a meterla en la flecha Y después pues vamos a poner la grasa A la Al CVJoint Y lo metemos Estos van a instalar La bota primero Entonces ahorita Aquí ya vamos a instalar El CVJoint Ya se instaló la bota Pero aquí antes de ponerla Le tienen que retacar la grasa Ahorita no lo vamos a hacer Pero toda esa grasa que viene En el paquete Todas se tienen que poner Allá adentro Y después una poca Ponerla aquí adentro de la bota Entonces vamos a hacer Pues vamos a hacer Ahí está Ahí está El golpe Nos dice que ya llegó Entonces ahora ya nada más Jalas la bota Para montarla Y le van a poner la abrazadera La abrazadera grande Y la abrazadera pequeña Y ya está instalado Y reemplazado El CVJoint Y el CVJoint Esta la tienes que jalar más A que quede en su ranura Y ahorita le ponemos sus Abrazaderas Bien Ahorita miren Vamos a poner este tipo de abrazadera Ok Para eso necesitamos Estas pinzas especiales Entonces aquí podemos ver Como está puesta ya la pinza miren Entonces a la hora de apretar Vamos a jalar la abrazadera Y la parte del centro La va a empujar hacia abajo Para pues abrocharla Ok Quita tus pinzas de ahí Para que Enseñes el mecanismo de las pinzas Entonces como va a abrochar Y lo va a empujar hacia abajo Para jalar la abrazadera Entonces ese viene siendo Un tipo de abrazadera Que puede llegar a venir Con las botas De repuesto Ahorita vamos a ver El otro tipo de abrazadera Bien Aquí tenemos Tenemos el otro tipo de abrazadera Entonces aquí vamos a utilizar Otro tipo de herramienta Ok Entonces primero Lo vamos a jalar con la mano A que tense un poco Ok Y ahí vamos a apretarle A que se enrolle la abrazadera Ahí así Ahí así Y ya nomás apriétale Con la llave Y se va a ir estirando la abrazadera O se va a ir apretando Ok Entonces cuando ya calculamos Que ya apretó Quita la llave Quita la llave Si tú crees que ya apretó Ahora vas a doblarla A doblarla Para que quede Adentro de estos ganchitos Y luego doblamos esos ganchitos Y va a ser el seguro De la abrazadera Ok Ahí ya quitas tu herramienta Ok Entonces ahora Tiene que quedar Adentro De los ganchitos Si no cabe del otro lado Solo pueden doblar Con desarmador Y estos Los van a apretar Hacia abajo Y ese es el broche De la abrazadera Ok Aquí ya quedó adentro Miren Entonces ya nomás Hay que doblar los ganchitos Hacia adentro Y ya está instalada Este otro tipo de abrazadera Y ya está instalado Y ya está instalado